Y los panameños piden al gobierno no malutilizar los 2 mil millones de dólares generados por el canal de Panamá. Linda Brand conversó con algunas personas y tiene sus reacciones. Buenas tardes, Linda. La mayoría de panameños pide a el Poder Ejecutivo invertir principalmente en educación y salud los 2 mil millones de dólares entregados por el canal de Panamá. ¿Qué cree que el gobierno debe de invertir los 2 mil millones del canal de Panamá que les dio en estos días? Educación, salud y equitividad para la gente. Bueno, en educación, educación que es una prioridad para el país, en hospitales, para la gente pobre, exactamente. ¿Y usted cree que se deben invertir los 2 mil millones? Que nos lo repartan a nosotros, a todos nosotros. Educación y en infraestructura para el país, desarrollo nacional y otros proyectos que ayuden a la comunidad. Bueno, creo que es una pregunta muy buena, puesto que hay muchas necesidades en Panamá, mucha pobreza, mucha gente aguantando hambre. Yo creo que es justo y necesario para la gente, para esa gente. Lo que tenemos que saber es no desviarlo, debemos saber utilizarlo para el bienestar de todos los ciudadanos. Y esperemos que este año 2024 hagamos las cosas los panameños como deben ser. Los panameños también piden transparencia en el uso de los 2 mil millones de dólares entregados recientemente por el canal de Panamá. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias. Gracias, Linda, por el informe.